Aprendí a leer los pozos del café, a encontrar la magia en tu mirada, a no buscar respuestas que tal vez sean ya preguntas contestadas. Aprendí de ti y es de agradecer, viendo tu sonrisa iluminada, las flores amarillas te las ven, llenan de color esta mañana. Y jugué después a encontrarte otra vez, paseando por las calles de Granada, tú llevabas puesto mi jersey, mi boca tapaba tu banda. Aprendí a reírme de los días grises cuando viste, nunca me verás reírme de los sueños de la gente. Mi mejor canción está por componer, aún no me he cansado de buscarla. Si estás a mi lado encontraré, esa inspiración para empezarla. Déjame quedarme en tu recuerdo, es la táctica de mis palabras, a más tiempo de cualquier intento. Me verás besar en el cielo y caerme tantas veces, aprendí a reírme de los días grises. Eh, 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 una vez seguí la estela de tu piel, sin saber a dónde me llevaba, no nos queda nada que perder, apostamos todo a una jugada. Las flores amarillas del arte, llenan de colores esta mañana. Buenas noches Granada! Buenas noches Granada!